... Imágenes de Laguna Buhama, donde se celebró la disciplina del esquí acuático en estos Panamericanos 2019. Tenemos imágenes de lo que es la disciplina del overall masculino. El argentino Tobías Giorgis, una muy buena actuación en el Slalom 892.16, en los tricks 804.88. Y en este overall jump un puntuaje de 827.25. Ahora disfrutamos el salto de Rodrigo Miranda. Una puntuación de 980, muy buena puntuación para el chileno, quien sumó un total de 2.620. Las tres disciplinas de Slalom, tricks y salto. El turno para el canadiense Dorian Leónen, su entrenador celebrando, consciente del buen salto que hizo su pupilo. 905 o 204, más mejor dicho, sacó en el salto, con un total de 2.285 puntos. Suficiente para colgarse la presea dorada. Canadá, Chile y Argentina. Los tres que disfrutamos de sus saltos. Los tres en el podio de esta disciplina del esquí overall masculino. También tenemos imágenes de lo que es el wakeboard masculino. Tal vez de las disciplinas más llamativas en este esquí acuático por la dificultad de sus trucos. Por la belleza y la ejecución que cada uno de los participantes ejecuta en Laguna Bujama. Por acá en este 540 que hace Patricio González, el mexicano. Una muy buena ronda de 69.67. Atacando la ola. Un cambio de manubrio. Otro 540. Acá intentando casi caer el truco. Otro gallo hubiera cantado para el mexicano, quien sin embargo terminó, repetimos, con un 69.67. Ahora imágenes, vemos a Ulf Desch, el argentino. Excelente puntuación para él, 78.78. También cambio de manubrio en ese 360. Backflip invertido. Una muy buena repartición de trucos para el argentino, Ulf Desch. Repetimos con una puntuación de 78.78. Y acá, el gran favorito, la bestia, Andrew Atkinson. Que no dejó para nadie en Laguna Bujama el día de hoy. Un gran repertorio de trucos. Muy buena ejecución en cada uno de sus saltos. Atacando la ola. Con mucha seguridad, con mucha confianza. Con mucha naturalidad a la hora de caer. En cada uno de sus saltos. Lo que le valió un score total de 79.33. Necesario y justo para colgarse la medalla de oro. Oro para los Estados Unidos, Andrew Atkinson. Plata para Argentina, Ulf Desch. México se queda con la presea de bronce. Con Patricio González en esta disciplina del wakeboard masculino. También en Laguna Bujama disfrutamos del overall femenino. Paige Lewis Rennie. Con el salto que acabamos de disfrutar. Un salto que tuvo una puntuación de 134. Sigue Rennie Whitney McClintock de Canadá. Una muy buena ejecución en su salto. El segundo mejor salto de la tarde. Con una puntuación de 165. El salto con Slalom. Acá disfrutamos de Regina Jax. Sensacional puntuación de 169. Que le valió para colgarse la presea de oro. Los Estados Unidos en ese primer lugar. Rennie McClintock.